Hola a todas y a todos, bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a Siempre Cool, yo soy Lina y hoy vengo a enseñarte un diseño de uñas muy floral y lleno de flores. Espero que te guste mucho este diseño, así que vamos a comenzar con el tutorial. En este primer diseño usaré el esmalte negro en las uñas de los dedos meñique e índice. Cuando ya haya secado un poco haré líneas horizontales con esmalte blanco y un pincel decorativo. Con un esmalte en tono rosa o fucsia hice tres puntos medianos sobre la uña y dejé secar un poco. Luego con esmalte blanco y un pincel decorativo hice un espiral dentro de los puntos fucsias para simular el diseño de las rosas o el diseño de los pétalos de las rosas. Y con esmalte verde dibujé las hojas de las flores. En la uña del dedo anular pinté mi uña con un tono azul oscuro efecto gel. Y con esmalte blanco diseñé una flor de seis pétalos. En la uña del dedo corazón apliqué esmalte en un tono vivo y con la técnica de puntos y hice varias flores. Al final sellé mi decoración con un brillo efecto gel para que duren mucho más mis diseños. Bueno, espero que te haya gustado estas ideas de uñas florales. La verdad es que yo decoré cada una de mis uñas de diferente, digamos que estilo, pero tú puedes escogerla así, hacerlo igual como lo hice yo o decorar solo una uña de tu mano. El objetivo de este video era compartirles algunas ideas de cómo pueden decorar sus uñas y de cómo pueden hacer diferentes tipos de flores. Este video es digamos que la versión paso a paso del video que subí en mi Instagram que para quienes no me siguen lo voy a dejar en la descripción para que vean el video digamos super express. Y antes de que te vayas quiero mandar saludos a las siguientes personas. Sofie Avila, Valeria, Sharon Stephanie, Dana García, Paul Ken Am, Pikachu Pokemaniática, Cassandra Mendoza y Isidora Aparicio. Un beso para todos ustedes, gracias por estar atentos a mi video. Tú también puedes ganarte tus saludos, solamente tienes que suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que seas de los primeritos en comentar y pues yo de allí voy a escoger algunos comentarios para mandarle saludos. Recuerda que también me puedes seguir en mis redes sociales, igual en la descripción de este video te voy a dejar los links para que me encuentres con más facilidad, me escribas, me dejes mensajes, fotitos y todo lo demás. Por ahora yo les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!